La actriz Alicia Aparicio La actriz felicitaron a Alicia Aparicio por aparecer en la portada de Kvok. Recordemos que todo el día Yalicha se convirtió en tendencia en redes sociales por figurar en la publicación de moda. Yalicha Aparicio no solo posó para una sesión fotográfica, sino que se convirtió en la imagen de portada del número del aniversario 20 de la revista en México. Tras revelarse esta imagen cientos de comentarios en Twitter, Facebook e Instagram se desataron a raíz de este hecho y las estrellas mexicanas también dieron su opinión. Buenas noticias, Game of THRONS, podría TRANSM y TRSE vía Facebook. En 2019 la cantante Belinda compartió en Instagram la imagen de la portada y escribió, Ya era hora de que arroba Vogue México siguiera el ejemplo de otros países poniendo en sus portadas a figuras del arte, mujeres reales que nos inspiran con su talento, no solo a modelos. Ojalá que sigan así. Gracias por abrirnos las puertas a mujeres que tenemos voz y mucho que decir. Felicidades arroba Vogue México, completamente enamorada. Yalicha, la chica de la portadajas unas horas, Yalicha compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la portada y agradeció por la experiencia. También publicó un par de vídeos con escenas tomadas durante la sesión fotográfica y la entrevista. Yalicha se dijo feliz y orgullosa de sus raíces y destacó el hecho de que se estén rompiendo estereotipos pues se demuestra que no solo personas que cubren cierto perfil estético pueden aparecer en películas o revistas. AUC AUC ¡Suscríbete!